Señores, aprovechando este paseito calatero y la similitud de ese peñaco con el Peñón de Gibraltar, vamos a tratar un pequeño protesta ya marítimo. El Peñón de Gibraltar. Ese es un tema que siempre sacan cuando España está en crisis porque nos tocan el corazón, nos tocan la tierra, el suelo patrio y nos volvemos locos, ¿me entiende? Porque el patriotismo tira mucho. Pero no dejarse volver locos. Aún con todo esto yo voy a hacer un comentario. ¡Hidraltar, español! ¡Carajo, español! Y dicen, hombre, es que Gibraltar no se puede hacer español. ¡Hidraltar es un paraíso fiscal! Y hay más empresas que ciudadanos. Se paga de alquiler 25 euros. Los comerciantes no pagan impuestos. Y después se vienen aquí al médico. Que a mí me da igual, que todo el mundo tiene derecho a la salud, pero te voy a decir una cosa. ¡Hidraltar, español! Y si eso fuera español, todos los que están ahí, porque ahí el problema gordo que hay es la pela, el dinerito. Todos los llanitos y todos los linenses que se han acostumbrado a vivir de los billetes de Gibraltar, lo siento, hacemos ir al Tafaño y se acostumbráis a vivir de otra manera. Y al que no le guste que se vaya a Inglaterra. ¿Te están enterando? Porque el Peñón está en frente de Cádiz. Y en el Peñón se vive como se vive en Cádiz. Y si en Cádiz hay miseria, pasa hay miseria. ¿O qué carajo es? ¿Qué tipo de gaditano soy usted de carajo? ¿Qué coño sabe y creyó? La línea es Cádiz, el Peñón es Cádiz. Viví como los gaditanos. Si te quieres ir a vivir con un inglete, va a Londres, con todo tu puta madre. Tanto llanito, tanta polla. Ya nos queda aquí comemos los linenses. El Peñón son aguas de Cádiz, todos aquellos Cádiz. ¿Estamos o no estamos? Y si quieres vivir como un inglete, va a comer brownie, el quinto carajo. Y eso es lo que hay. Gibraltar, paño, y a mamarla. Carajo, si querés dinero se va a ir a ver al campo, a coger naranja o a buscarse la vida. Como están más de 150.000 gaditanos. Carajo. ¿O qué coño va a pasar aquí? Gibraltar, paño, carajo. Los muertos ya. Gaditanos, protesto ya. Como el perejil. Y oye, que esto es una cosa que tiran por lo nacional, pero no volverse loco. Eso simplemente decir esto, Gibraltar español, pero los problemas importantes son otros. No nos vayamos a volver locos ahora con Gibraltar. Venga, señores, mucho ánimo y confianza. ¿O qué carajo va a pasar aquí? ¿Por qué carajo va a pasar aquí? Gracias.